Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcovas, que se oye susurrando en besos de trova. Que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas. Que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega. Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿será qué será? Que no tiene certeza y nunca te da. Que no tiene concepto y nunca tendrá. Que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes, que cantan los poetas más delirantes. Y juran los profetas emborrachados. Está en la romería de los mutilados. Está en la fantasía de los infelices. Está en el día a día de las meretrices. Y todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos. ¿Qué será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá. Que no tiene censura y nunca tendrá. Ni le falta sentido. ¿Qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar. Que tampoco los besos puedan desafiar. Que todos los caminos tendrán que cruzar. Donde todos los signos van a consagrar. Y todos los niñitos investigar. Y todos los destinos van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando al infierno su llama final. Porque no tiene caso volver a rodar. Por la falta de juicio. Oh, ¿qué será? Que cura el profeta, canta el poeta. Y están gritando en la marqueta. Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Que me despierta por la noche. Y me hace temblar, me hace llorar. Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas. Siento la puerta a tocar tres veces. Oh, ¿quién será? Oh, ¿quién será? Va suspirando por las alcobas. Y susurrando besos de trova. Ponte a escuchar. Oh, ¿qué será? Tiene tamaño y es naturaleza. Anda en las bocas y las cabezas. Oh, ¿qué será? Todos los niñitos lo investigarán. Y ningún aviso lo podrá evitar. Oh, ¿qué será? En toda campana repicará. Y el que está dormido despertará. Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas. Siento la puerta a tocar tres veces. ¿Con quién serán? Son fantasmas, son fantasmas Son fantasmas, son fantasmas Oigo la puerta a tocar Ay, la puerta a tocar ¿Qué será? Lo vive el bandido, el desvalido Las meretrices, los infelices El reverendo y el bombero El presidente, el zapateo Y las maestras, el caldicero La ciudadana, el extranjero También el juez y el farangulero La enfermera, el frigonero El santero y el marxista El bodeguero y el masoquista ¿Dónde será? Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En la masa sotroma La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes Como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña Con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entreguen La registradora Saca los billetes Saca un pistolón Sale como el viento Sale como el viento En su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Juanito Alimaña Juanito Alimaña Va a la fechoría Se toma su caña Fábrica Fábrica su orgía Fábrica su orgía La gente le teme Porque estén cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Mujer espumada en caña Atratando De Juanito Alimaña Cuando él era muchachito La cosita te pedía Y si tú no se la daba La mangaba Como quiera la cogía En su mundo Eres tu mala entraña Atragando Vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo Eres tu mala entraña Atragando Atragando Vive Juanito Alimaña Si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo Eres tu mala entraña Ese es Atragando Pero Juanito Alimaña Oye Como alma que lleve el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Pero Juanito Alimaña Pero Juanito Alimaña Gracias por ver el video. 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 ¡Suck it to me! ¡Suscríbete! 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 Alé, 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 alé Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente de anciana al verme llorar No llores ni de que tu suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Óyeme Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el real Aunque sea coña de la sociedad A la que se te escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Sufrirás parte de mi vida ya Tengo un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que eso suceda Escuche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se espera Como el día de mi suerte llegará Ya lo verá Ahora sí Cógeme que voy sin yo Cuando llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero me dice que ha sido fatal No tiene la esperanza de luchar Y lo que週 itu Trato de complacer la humanidad Pronto llegará Que el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida hay de pasar Bom, bom También si lo podré sobrellevar, si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará, pero cuando será Y estoy seguro que mi suerte cambiará, pero cuando será Muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión, tiene un trasero que es otra sensación No tiene cabeza, pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión, tiene un trasero que es otra sensación Sabor, aquí está la salsa con changa y rap que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor Amor No tiene cabeza, pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión, tiene un trasero que es otra sensación A mí me encanta la sacar, pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión, tiene un trasero que es otra sensación Amor, al ejecutivo de arte dramático lo embrujó, moviendo el trasero a poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del show Falló, no pudo en la escena donde había llanto pues no lloró, no cantó en la escena donde había canto solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero muy buena moza, no tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante, no tiene talento pero echa pa'lante Ay mira, mira, mira pero que elegante, mira, mira, mira pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante La 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 Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero echa pa'lante Ay, pero mira, 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 pero que elegante Pero aquella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa La, 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 la No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero que elegante Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Quisiera decirte tantas cosas Cuando tú me estás mirando Pero ya sé que la vida es así Cuánto tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Si pudiera decirte solamente una palabra Cuando tú me estás mirando Mía será Cuando el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar 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 Quédate sentada donde estás Y yo sin poderte hablar Hasta el fin como si nada Y yo sin poderte hablar A tu lado tu control Y yo sin poderte hablar Daría la vida entera Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Por poder besarte Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte nena Y yo sin poderte hablar 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 Qué mala suerte la mía Y yo sin poderte hablar Si yo pudiera hablarte Y yo sin poderte hablar Te diría lo que siento Y yo sin poderte hablar Tú serías mi amante Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte nena Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar En un cuarto lleno de gente Y yo sin poderte hablar Un corazón agonizaba Y yo sin poderte hablar Sabiendo que nunca jamás Y yo sin poderte hablar Podrá lograr lo que esperaba Y yo sin poderte hablar Yo soy un hombre sincero Dijo Martí De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Cantar mis versos del alma Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Más me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Juntos solos tú y yo Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón Que es para los dos Lo vais a dejar Mi volví. ¡Cuáles son las cosas! Lo que se cumpla no es prohibido Te yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo lo que se cumpla no es prohibido Y así muy juntos volver a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad, nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un cartelón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón Simón tu hijo, el gran varón No se puede corregir a la naturaleza A lo que nace Roma Amazón no entereza Todo se puede corregir a la naturaleza A lo que nace Roma Amazón no entereza No se puede corregir a la naturaleza No se puede corregir a la naturaleza A lo que nace Roma Amazón no entereza No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada No se puede corregir a la naturaleza A lo que nace Roma Amazón no entereza Y mientras pasan los años El viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía Andrés estaba curioso No se puede corregir a la naturaleza A lo que nace Roma Amazón no entereza Por fin hubo noticias De donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día De esa triste llamada En la sala de un hospital De una extraña enfermedad murió Simón Es el verano del ochenta y seis Al enfermo de la cama diez nadie lloró Simón, Simón Simón No se puede correr a la naturaleza A lo que no se roba jamás no todo interesa Hay que tener compasión, basta ya de moraleja El que te libre el pecado, que tire la primera piedra No se puede correr a la naturaleza A lo que no se roba jamás no todo interesa El que nunca perdona, tiene destino cierto De vivir amar por recuerdo, en su propio infierno No se puede correr a la naturaleza A lo que no se roba jamás no todo interesa ¡Ale, la, 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 la Gracias por ver el video.